Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oiga, fíjese que me pasaron este chismecito. No, no lo encontré. Ay, no me acuerdo. Pero es de una persona buscando a alguien que le cuide a su criatura. Pero, vamos a ver cuánto le quiere pagar. Estas personas de veras que no se miden. Bien, bájese con el chismecito. Busco chica que me pueda ayudar a cuidar a mi hijo de una hora y media a dos horas de diarios. De diarias. De lunes a viernes, 200 pesos semanales. 200 pesos. El niño es de 7 años. Ya se queda comido. Solo es hacerle compañía esas horas. Él siempre está en su cuarto de juegos o viendo pelis. Es muy independiente. Y pues vamos a ver lo que le comento a la gente. Que es lo mismo que van a comentar muchos de ustedes. Pero vamos a ver qué les responde ella. ¿40 pesos cada día? Sí, solo son de una hora y media a dos horas. ¿20 pesos la hora? No creo que alguien quiera tan poco dinero. Pero deseo que encuentres a alguien cuando uno trabaja ocupa ayuda y asimismo la que te ayuda ocupa dinero. Gracias. Pero la verdad es que no hará nada más que sentarse y ver pelis o estar con su cel mientras mi hijo ve pelis o juega por una hora o dos horas. No se trata si hace o no. Se trata de la seguridad, bienestar e integridad del niño. Que esté en buenas manos y auxiliarlo por si pasa algo. Yo, Mero, ¿tienes Wi-Fi? ¿Cuántas comidas das? ¿Me puedo recostar en la sala? Demasiado tarde, ya tengo chica. Pero te considero. Sí, tienes internet, acceso a SNAP y una comida. Si estudias, puedes hacer uso de la impresora para tus tareas. Entonces, fíjense, no es tan mala idea cuánto salen las impresiones. Si es una chica que estudia, bien puede aprovechar esas dos horas para ir a imprimir. Y bien, se le sale hasta gratis la impresión y todavía le va a regalar 20 pesos, 40 pesos por estar ahí. Está bien, oigan, está bien. Yo le pago eso si cuida al mío. ¿Qué dice? Claro que sí. Si son dos horas, sí está bien. Pero puedo de 6 a 8 pm que llegó del trabajo. Pero que ella lo cuide en su casa. Bueno, en la suya. Lo que pagué, se le ora de pasaje a la persona que te ayude. Así nadie te podrá ayudar. Solo alguien que viva a cuadras de tu casa y no digas que no hará nada el simple hecho de estar cuidando a un niño. Es una responsabilidad muy grande. A mi hija ya le pasó algo con una persona que le dijo lo mismo y la chiquilla hacía un cochinero y mi hija nada más andaba detrás que no le pasara nada. Y al final de la semana, ni las gracias le dieron. Ojo con eso, eh. Por eso le puse para las chicas de Valle Dorado. A que no, oiga, en la publicación no decía eso. No andé diciendo mentiras. Pero sí, obviamente tiene que ser una persona que viva ahí cerca. ¿Por qué no le dijo una vecinita? Oiga, mi hija, ¿será que no puedo dejar a su hija que esté acá con mi hijo unos dos horitas nomás para que esté ahí, va, al pendiente de él, va, con los vecinos? Se me hace que no se lleva bien con los vecinos, por eso no les dijo. Yo ofrecería mínimo mil quinientos a la semana si es por dos horas de lunes a viernes y que según no hacen nada. Suerte, mujer. Pero ofrece más, mi hija. Ah, no ofreceré más por algo que se la pasará sentada, viendo su cel. Todavía hiciera tarea o alguna actividad con él, voy de acuerdo. Gracias. Bueno, fue una sugerencia para que encontraras a alguien más rápido, porque aún así es una responsabilidad muy grande. Se trata de tu nene, y uno nunca sabe. Pero bueno, espero encuentres a alguien. Con humildad mi comentario. Son dos horas diarias, o sea, diez horas a la semana. Por cinco días, se me hace razonable. Ponle doscientos cincuenta pesos, pero seamos sinceros. En el pitillal, ganan mil quinientos pesos a la semana. Las vendedoras, por ocho horas diarias. Hay otras que ganan dos mil pesos, tres mil pesos, mil seiscientos, mil setecientos a la quincena en hotelería. Y les pagan quince pesos la hora. No veo de qué se quejen, porque si quieren cobrar más cuidando a un niño de siete años, pues asegúrense de tener un título pedagógico. Sabemos de la responsabilidad, pero también no sean tan así. ¿La persona que cuida al niño puede tomar agua de la llave? No, si ese estudiante puede hacer sus tareas en mi casa e imprimirlo, se ocupa. Siempre antes de entregar a mi hijo le pregunto si comió, si no le sirvo para que coma. Si no estudia, puede comer aquí con nosotros, sin tema. Siempre dejo fruta, agua de sabor, snack por mi hijo y quien lo cuida. Pregunte bien. No pregunté, me burlé de la burla de pago que ofrece. Por la estudiante que sea, por más necesidad que tenga ofrecerle ese pago, es una burla. Es trasladar la pobreza de uno a otra persona para que esa persona la absorba. Qué lástima que todavía crea que está en lo correcto. Ah, la verdad no lo tomo a burla. Como mencionaron en el comentario que después yo hice la copia aquí, pero se lo comparto. Con humildad mi comentario son dos horas diarias, o sea, diez horas a la semana. Ah, fíjense, ese comentario es de ella. Yo creí que lo había hecho alguien más, que sí había razonado, pero no fue ella. Este, pues como ven ustedes. La verdad es que ese trabajo le conviene a un estudiante, así de simple. Una persona, un adulto que tiene hijos, que tiene que llevar dinero a su casa, pues simplemente no le sirve. Tiene que ser una chamaquita de 15, 16 años, que pues igual, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad puede tener para con la criatura de siete? Pero pues ella dice que el niño se entretiene solo, ¿verdad? Pues bueno, vean, cada quien, cada quien. Pero pues ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!